¡Suscríbete al canal! Para donar a las personas que están damnificadas y de alguna manera murieron destrozos a causa de las inundaciones que hicimos en la semana. La idea es poder recaudar no solamente ropa, sino también alimentos, materiales de aseo, de limpieza, todo lo que sea necesario para poder ayudar a estas personas. Perdón, ¿esto básicamente se va a repartir en el departamento de Bermesco? En el departamento de Bermesco, acá en la zona, en Beria, en Bermesco, también en Selva Río de Oro, porque también tenemos una extensión ahí. Ustedes van a ver un poquito hasta dónde va el instituto, ¿no? Porque tiene extensión en la isla, en Selva, que también la pasa a la jornal. Sí, la idea es poder ayudar a todos los lugares donde el instituto conoce la realidad por tener los alumnos que estudian en el instituto Dante Selly. Entonces la idea es poder ayudar, ya que conocemos el contexto y sabemos que nos están pasando muy mal por estas situaciones. ¿Ahora están por clasificar? ¿Van a poner acá en la mesa o nada más que arriba en la mesa? No, no, no. Estamos por clasificar las ropas, los alimentos, los materiales de limpieza. Lo vamos a clasificar y después, bueno, llevamos las bonacciones. Bien, en vez de felicitaciones, ¿no? En nombre tuyo a todos los que están trabajando en esto, al instituto, que yo quiero muchísimo. Y bien, ante también situaciones de dificultad, el instituto está apoyando todas estas cuestiones. Sí, por supuesto. No solamente participar en una determinada institución, sino también recibimos donaciones de otras instituciones, como es el Instituto Santa Rosa de Lima La Bionesa, de otras instituciones de nivel primario, secundario. Así que sumamente agradecidos por toda la comunidad en general que vino a tu voz y está ayudando y te acerca, ve y te suman. Sí, muchas gracias Belén y a seguir trabajando. Gracias a ustedes. Gracias. Y ya está, ya está. Thank you, thank you, thank you. También estamos trabajando con esto, haciendo las animaciones que estamos haciendo. Ahí está justamente también gente de la, gente de los, gente de los compadientes. Aquí está llegando también, así que bueno, vamos a comenzar un ratito. Acá están profesores y alumnos De todo lo que es Esta movida solidaria Bueno, ahora vamos a hablar Un rato con el Con la gente de El combatiente que también tiene preparado Algo para la semana